¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado ¡completamente gratis! Capítulo 1. Reparar error no abre la terminal Ubuntu actualizando ruta Python. Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error no abre la terminal en Ubuntu. Para iniciar, pulsa las teclas control más alt más F3 en tu teclado. Inicia sesión en la terminal. Tras ello, ingresa el comando en pantalla para acceder al editor de la terminal. Debes pulsar enter e ingresar tu contraseña. Después de esto, en la línea inicial, añade al final de la palabra, punto 10. Guarda los cambios con las teclas control más O y sal del editor con control más X. Ahora confirma la versión usada de Python. Ingresa el comando Python 3-version. Luego, pulsa las teclas control más alt más F2 para acceder al entorno gráfico. Puedes abrir la terminal sin errores. Capítulo 2. Reparar error no abre la terminal Ubuntu usando dconf. Para comenzar, pulsa las teclas control más alt más F3 en tu teclado. Inicia sesión en la terminal. Al acceder, instala la utilidad ejecuta sudo apt install dconf-editor. Pulsa enter e ingresa tu contraseña. Accede al entorno gráfico con las teclas control más alt más F2. Aquí vas a buscar dconf. Abre la utilidad. Ahora puedes revisar el contenido en la ruta que ves en pantalla. Nuevamente accede a la terminal con las teclas control más alt más F3 e inicia sesión si es necesario. Tras ello, ejecuta el comando en pantalla para restablecer los perfiles. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de esto, accede al entorno gráfico con las teclas control más alt más F2 y revisa si la terminal abre sin error. Capítulo 3. Reparar error no abre la terminal Ubuntu restaurando locales. Para iniciar, pulsa las teclas control más alt más F3 en tu teclado. Tendrás acceso a la terminal. Aquí, restablece los archivos de idioma locales, ejecuta, sudo, locale, guión, gen, guión, guión, purge. Pulsa Enter y espera que finalice el proceso. Luego, accede con control más alt más F2 al entorno gráfico. Tras ello, revisa que funcione la terminal. Capítulo 4. Reparar error no abre la terminal Ubuntu reinstalando terminal. Para iniciar, pulsa las teclas control más alt más F3 en tu teclado. Esto dará acceso a la terminal. Vamos a desinstalar la terminal. Para esto ejecuta, sudo, apt, remove, nome guión terminal. Pulsa Enter y debes ingresar la letra S para confirmar. Cuando haya finalizado, instala la terminal. Ejecuta el comando, sudo, apt, install, nome guión terminal. Pulsa Enter y debes ingresar la letra S para aceptar la instalación. Puedes retornar al entorno gráfico usando las teclas control más alt más F2. Abre la terminal para descartar el error. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!